La Paz La Paz esté con ustedes. Les saludo con mucho gusto el día de hoy, martes 7 de agosto del 2018, martes de la décima octava semana del tiempo ordinario. Me llamo Ángela Valencia y soy maestra de ética en la preparatoria católica Acuainas de San Bernardino y parroquiana y coordinadora de catequesis de la parroquia Cristo Redentor en Grand Tavis. Estoy muy contenta de compartir esta reflexión con ustedes a través de Dios Habla Hoy. En las lecturas del día de hoy, se refuerza la idea de que Dios Padre es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y que Jesús, como el Hijo del Padre, es también Dios y que vino aquí a la tierra a salvarnos y vivió entre nosotros. Como sabemos, Jesús hace muchos milagros durante su ministerio de tres años. Como el primero que hizo de convertir el agua en vino, el de sanar a los enfermos con el solo toque de su manto. Y el de haber alimentado a los cinco mil con cinco panes y dos peces, poco antes del párrafo que leemos hoy en el Evangelio según San Mateo. Pero además, también demuestra que tiene poder sobre los elementos y la naturaleza, dejando así sin lugar a dudas de que Él es verdaderamente Dios. En este pasaje, Jesús desafía todas las leyes físicas y camina sobre el agua. Y además, detiene a la tormenta que tiene tan angustiados a sus discípulos. Como podemos ver en el Evangelio de hoy, después del milagro de la multiplicación de los panes, Jesús envía a los discípulos a que fueran a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Genesaret, en una barca, mientras Él despide a la gente. Después de hacer esto, subió al monte a solas para orar. Esto lo hizo Él solo, buscando esa conexión con su Padre, lo cual Jesús hacía en toda ocasión. La oración es lo que nos hace fuertes y nos ayuda a soportar todo lo malo que llega a nuestras vidas. Sin la oración, vagamos perdidos por la vida. Vivimos angustiados, sin esa ancla de donde sostenernos durante las tormentas. Tal vez a Pedro le faltaba un poco más de oración en ese momento de su vida, cuando le dijo a Jesús que si era Él, que le mandara ir a Él caminando sobre el agua. Pedro lo hizo por un momento. Por un instante, Él también desafió todas las leyes físicas y caminó sobre el agua. Pero cuando desvió su mirada de Jesús, cuando se olvidó de su vida de oración, entonces titubeó y tuvo miedo y se hundió en el mar. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos olvidamos de Dios. Cuando dejamos a un lado nuestra vida de oración y nos preocupamos por asuntos sin tanta importancia. Señor Jesús, ayúdanos a ser como Tú, a buscar en Dios Padre, en la soledad de nuestros corazones y en todo momento, la fortaleza que necesitamos día a día para afrontar las pruebas y tribulaciones que nos agobian. Amén. Amén.